El coronel Javier Navarro se pronunció acerca de la captura de un presunto violador en Pradera Valle. En el municipio de Pradera se recibe información de una niña de escasos 8 años de edad, la cual presentaba signos de haber sido violentada sexualmente. De esta manera su familia la lleva y le hacen los exámenes de rigor que confirman este atroz hecho. De esta manera se inician las indagaciones con el apoyo y la participación importante de los familiares cercanos que dan como sindicado a una persona cercana a su núcleo familiar. Estamos hablando de un primo de la víctima. De esta manera se inician las indagaciones preliminares. Al sentir esta persona, los señalamientos, decide entregarse a las autoridades. Por tal razón se inicia el proceso judicial de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación logrando su judicialización, imputándole los graves hechos de acceso carnal violento en menor de 14 años. Fue legalizada su captura y dado los graves hechos se le da la medida de aseguramiento intramural. Hacemos dos llamados. El primero de ellos, a las familias, a los padres, para que tengan mucho cuidado con sus hijos, para que no se vean vulnerados sus derechos o se vea afectada la integridad física de niños, niños y adolescentes. Recordemos además que un alto porcentaje de hechos de violencia sexual, normalmente los victimarios son personas cercanas a su núcleo familiar. Seguiremos trabajando por el respeto, por las garantías y por respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Valle.